Hace muchos años que sentí la magia de Menorca. Sus rincones, sus playas, sus calas, su tranquilidad y su diversión. Menorca es una isla con personalidad. Desde el primer día confía en Bonin Sansó. Porque con experiencia y profesionalidad me consiguieron la que ahora es mi segunda residencia. Por ello, quiero brindar ahora con todo su equipo por su 25 aniversario. Haga como he hecho yo y confía en Bonin Sansó. Bonin Sansó. 25 años de referencia en Menorca.